Las estafas telefónicas continúan afectando a personas inocentes. Este es el caso de la señora Lucía Palma, que con 70 años no trabaja y recibe una jubilación de 100.000 pesos. Hace una semana fue estafada telefónicamente y este es su lamentable testimonio. Me dice, descanse un ratito y la felicito y volviéndome a contar que una señora de la Serena se había ganado en otra casa, que éramos las únicas dos en todo Chile, por ser tan antiguas en la tienda. Y ahí me tomé un café porque estaba súper nerviosa yo y partí otra vez a la tienda. Me dijo, tiene que tener cuidado que no le vaya a pillar el chacal, porque esto es igual que esos concursos que se hacen en la tele, los ha visto. Me dijo los concursos, sí, le dije yo, sí los he visto. Desde las 11 de la mañana la llamaron a su teléfono para informarle que había ganado un premio, pero que debía depositar 400.000 pesos y luego 600.000 pesos en otro depósito. Esta señora retiró el dinero desde la tienda ABCDIN y luego se dirigió a la otra sucursal en San Antonio para hacer el depósito. Y ahí cuando terminé ya de hacer todo eso, me dice él, váyase volando a la casa, me dijo, porque ahí la está esperando el jefe de marketing. Eso pasa desde las 11 de la mañana hasta que usted llega a su casa cerca de las 3 de la tarde. Claro, y aquí no había nadie. Y ahí me di cuenta que... Y en el pasar de los minutos se empezó a dar cuenta que... Claro, ahí me di cuenta que había sido estafada. Es lamentable que continúen ocurriendo estos delitos en nuestra comuna. Lo único que espera la señora Lucía es que nadie más caiga en las manos de estos estafadores. A mí me da vergüenza realmente haber sido tan tonta. Por eso les pido a las personas que ni que la atiendan ni que nadie le dé regalos como me ofrecían a mí. Que no lo crean. Yo muchas veces me han llamado para decirme y siempre les decía no, no sé qué me pasó ese día que caí. Y...